Hola gente, soy José Luis Saiz. Estoy aquí porque, bueno, mis colegas de Poor Society Films me pidieron que grabara alguna cosilla para toda esta gente que estamos enclaustrados en casa con esto de la cuarentena y el asco este del virus. Pero bueno, hay que hacerlo, hay que llevarlo lo mejor posible, hacerle caso a las autoridades que entienden de esto y recordar siempre que yo me quedo en casa también. Hay que prevenir y arreglar todo este gran problema y sobre todo recordar que cada día que pasa es un día menos que nos queda para ganarle a este virus asqueroso. ¿De acuerdo? Espero que disfrutéis con esta cosita que os he grabado. Un saludo y un abrazo a todos. Hasta luego. Un saludo y un abrazo a todos. 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 Un saludo y un abrazo a todos.